Ver la información en la puerta del vehículo, en el manual, mucha atención Si usted infla a esta presión que está en el costado de la llanta y vemos que aumenta de 10 a 20% por el trabajo de la llanta, la flexión que hace entonces usted está en peligro porque la llanta no está diseñada para el 10% más que sería 5, 655 o 20 sería 60, entonces está en peligro por eso es que siempre se especifica, el fabricante hace menos que esto para que calentándose tal vez no llegue a esto porque esta es la máxima que soporta la llanta o sea, eso hay que tener cuidado ahora el otro es el DOT el símbolo DOT certifica que el fabricante de la llanta cumple con los estándares de seguridad de los Estados Unidos entonces acá está el DOT, este es un ejemplo de lo que está marcado en la llanta la llanta DOT significa pues que esta llanta ha sido calificada de acuerdo a los estándares del DOT entonces acá hay una información importante que está, esto está manejado por la fábrica que produce la llanta aquí hay una clave, está la planta que produjo está la medida que hay, está la información que hay, la especificación pero importante para nosotros como usuarios, es cierto, y acá 13-09 estos cuatro dígitos es importante porque te dicen la fecha en que fue producida la llanta o sea, en este caso, esta llanta fue producida en la semana 13 del año 2009 ok, entonces si hay pues algún reclamo, y la llanta máxima la vida de la llanta recomendada es 5 años ok, si alguien reclama o usa una llanta después de 5 años, entonces ya los componentes se han degradado entonces pues un límite de 5 años esto es importante para nosotros los usuarios, la semana y el año de fabricación de la llanta materiales usados en la construcción, o sea, esto también está estampado en la llanta aquí hay información que dice, por ejemplo, en el trade, que es esta parte de esta zona de buen derrodamiento en la llanta está escrito que dice dos dos pliegos de poliéster dos belts de acero un overlay de nylon un overlay es otro material que va acá, que realmente se usa para llantas de alta velocidad y en el costado son dos pliegos de poliéster solamente habla de estos, entonces usted leyendo el estampado de la llanta puede saber que es lo que tiene la llanta tire wear indicator este es importantísimo es importante que la llanta de su vehículo tenga la profundidad adecuada de diseño de la banda de rodamiento para mantener el agarre de la carretera en una variedad de condiciones o sea, el agarre en la banda de rodamiento existen indicadores de agarre para saber mediante una simple inspección si la llanta necesita ser reemplazadas o no según los requerimientos de las normas federales de seguridad para vehículos las llantas deben fabricarse con el menos, por lo menos seis o más indicadores de gastos distribuidos y que distantemente en todas las circunstancias de la llanta para la llanta menor pues solo se requieren dos o tres indicadores normalmente las llantas tienen esta flecha que está en el costado y eso te indica donde están estas barritas que están acá no están muy claras en la proyección son barritas que están acá y estas barritas tienen pues 1.6 milímetros que es legal o sea, si el desgaste de la llanta va menos que 1.6 no pasa la revisión técnica o sea, tiene que haber un nivel de cocada para retirar la llanta de servicio ahora, si usted pronto está manejando y hace pues un frenado brusco y en una zona de esto hace que el desgaste llegue pues a estos indicadores o menos que eso entonces la llanta ya no se usa porque la llanta se califica basado en el mínimo del desgaste se puede estar muy bien en los otros lados pero si uno falló, la llanta sale no va a pasar la revisión técnica la deflexión de la llanta con frecuencia pensamos que la llanta inflada correctamente es perfectamente redonda esto no es verdad debido al peso que soporta el vehículo con vehículo, pasajero, etc. la mitad inferior de los costados se deforman lateralmente y la zona del contacto de la onda de rodamiento con la carretera se aplana esta es la parte superior esta es la zona de contacto con el piso y esta es a 180 grados o sea vemos acá que tiene otra forma y acá se ha planado y acá vemos que este costado de acá se ha deflexionado esa es la deflexión de la llanta ahora si medimos la mitad de la mitad esto y medimos acá entonces esa diferencia es esto que lo llamamos deflexión de la llanta supongamos para esta llanta 225-45-17 esta llanta tiene pues un diámetro exterior de 25 pulgadas haciendo un pequeño cálculo si esta llanta viaja a 50 kilómetros por hora en una revolución hace cada .14 segundos si va a 100 kilómetros por hora hace .07 segundos una revolución se va a 160 y hace .04 o sea la llanta cambia su forma de la parte superior a la parte inferior en fracciones de segundo dependiendo de la velocidad o sea imaginen como se flexiona la llanta pues si va cambiando de plano a curvo la definición que acabo de decir la diferencia, el cálculo de eso es la diferencia de estos dos diámetros ahora este valor R puede usted medir usted mismo puede medir del suelo a la mitad del anillo del agua o se encuentra pues en los libros de ingeniería de la llanta lo importante es para desarrollar la llanta, para adicionar la llanta entonces esta de flexión ya está fijada para automóviles varía entre 20 y 25% para camión entre 15 y 17% y para tractores entre 15 y 26% esto se considera en la ingeniería de la llanta esta flexión debe estar medido porque obedece a una carga y obedece a una presión esto es una parte importante aporte positivo a la tecnología de transporte y seguridad vial o sea cuando se diseña una llanta tiene que estar dentro de estos parámetros este es un char que muestra la deflexión, el aspecto de la sección de la llanta con la misma presión de inflado pero con diferente carga por ejemplo esta es una llanta que no tiene carga entonces vean ustedes acá en la huella en el piso y esta es la llanta que tiene su carga nominal o sea que acá no tiene contacto acá mira esta es una llanta que está sobrecargada entonces ya usted ve como se ha deformado la huella y ha cambiado pues la altura de esta sección esta es la influencia de la sobrecarga en la flexión de la llanta flexión y rendimiento de la llanta con la facilidad de mantener la deflexión ideal de la llanta debe balancearse la carga y la presión o sea más carga requiere más presión menos carga requiere menos presión entonces de esta forma se mantiene la deflexión de la llanta cualquier desviación importante, alta o baja deflexión provoca una pérdida de su potencial de rendimiento de la llanta problemas posibles desgaste rápido o desgaste irregular se reduce la resistencia en la fatiga y el comportamiento desfavorable en la carretera la deflexión puede ser modificado temporalmente para conseguir un rendimiento específico por ejemplo usted se va a la playa va a la arena entonces baja usted la presión para que tenga más contacto con el piso por ejemplo flotar en la arena pero eso solamente es solamente para ese caso no es una norma general la deflexión uh acá no veo nada bueno acá tenemos la medida de la llanta y acá tenemos una serie de datos de presión y acá tiene datos de carga entonces con una medida se lee qué presión es una carga qué presión es una carga entonces de esta forma esta tabla de acuerdo a la presión que da entonces te dice qué carga vas a usar entonces de esa forma se mantiene la deflexión inflación ¿usted cree que la llanta soporta el peso del vehículo? no es incorrecto es la presión de aire dentro de la llanta que soporta el peso o sea es necesario mantener una buena presión de aire para que la llanta provea la maniurabilidad para acción y durabilidad para el cual está diseñado como usted había tratado entonces entre dos casos no tiene presión y el vehículo está afuera o sea la llanta no en realidad no soporta el peso no es la carga lo que hace es el aire el aire entonces ejemplo de llanta que soporta el peso del vehículo el aire es lo importante acá tienes un sobreinflado o baja carga o sea yo tengo la presión especificada pero no tengo carga entonces tengo otra deflexión en este caso la llanta no se deflecta entonces ¿qué consecuencias hay? la huella de la llanta se reduce desgaste irregular con un sobreinflado de 6% la llanta puede dañarse más fácilmente cuando recorre sobre los baches la resistencia la resistencia a la penetración y a las fracturas por impacto disminuye porque está pues como un balón con una pelota ¿no? reduce el confort para el chofer aumenta los daños al vehículo desgaste de los componentes de la suspensión láminas de muelle rota, etc. mayor riesgo de dañar la carga útil carga frágil porque está usted moviendo vasos o algo frágil entonces cuando está sobreinflado el carro pues se está zapateando ¿no? ahora ¿qué pasa lo contrario? cuando usted tiene poco inflado aquí la llanta deflexiona más desarrollando calor interno cuando se deflexiona hay calor interno que se genera entonces hay el riesgo de la reversión de los compuestos y posterior separación entonces se revierte la fórmula del compuesto un inflado bajo de solamente 6 psi podrá causar la falla de la llanta aumenta la resistencia al rodamiento o sea da más resistencia necesito más gasolina para para rodar con esta llanta que está que está poco inflado daño de la llanta al borde del lado o sea hay problemas aquí y pobre manejo del vehículo la conducción en línea recta es inestable reacción lenta al cambio de dirección entonces eso es lo que hace cuando la llanta no está inflada correctamente veamos aquí cómo afecta la presión en la huella de la llanta esta es una llanta que está inflada correctamente y tiene la carga correcta entonces como debe ser como está especificado entonces tenemos que está completa todos los puntos están bajo presión en este caso está la carga pero está sobreinflada está sobreinflada entonces como ve se levantan acá en los hombros y solamente trabaja con esta parte de acá y el caso contrario cuando no está inflado correctamente solamente trabaja con los hombros entonces cuando alguien pues me está reclamando me dice bueno yo tengo una llanta que se está desgastando en los hombros entonces la pregunta es ¿qué presión ha usado? que es importantísimo entonces la presión de inflado cambia el área de contacto con el piso entonces solo la presión está moviendo el contacto con el piso aquí es la la influencia de la temperatura a la presión de la llanta bueno vamos a hacer esto que es un cálculo que viene de esto de acá pero por ejemplo en este caso esta llanta está inflada a 32 ¿me dice bien? a 24 grados que está acá entonces a 24 grados bajamos la temperatura 16 4 grados menos 7 menos 18 entonces usted ve cómo está bajando la presión pero el volumen de aire es lo mismo pero la presión bajó en esta llanta está a 60 psi a 24 grados bajamos la temperatura y cómo va bajando la presión entonces ¿qué pasa? el clima muy frío puede hacer que la llanta esté peligrosamente bajo inflado como hemos revisado anteriormente una llanta cuando tiene bajo inflado pues está la deflexión cambia entonces solo el clima está haciendo este cambio en la en el volumen perdón en el inflado de la llanta solo el clima aquí este chart es la influencia de la presión al consumo de combustible este es un caso la línea verde ok es un un vehículo que tiene menor a 7.5 toneladas y la otra línea es mayor de 7.5 toneladas en dos casos acá se reduce la presión por porcentaje el 100% es para cada llanta tenía su presión especificada eso le quitamos 10% 20% 70% etc entonces acá se ve el consumo de gasolina entonces baja presión más consumo de gasolina más contaminación y negativo para el ambiente o sea como influye en el ambiente solamente la presión de la llanta y eso es importante y el consumo de gasolina más consumo de gasolina más producción en este chart presión de inflado versus la performance en mojado supónese de que este es un laboratorio entonces encima pasan los carros hay una carretera una pista ok entonces en este laboratorio yo tengo cámaras de alta velocidad y el techo es de vidrio todo es de vidrio entonces cuando viene un vehículo a velocidad que queramos entonces la cámara inmediatamente actúa de alta precisión y toma foto de la huella de la llanta con el piso en este paso el vidrio entonces el agua está pintado de verde acá solamente para razones de foto para entender eso pues en este caso tenemos la velocidad que es está parado el vehículo cero kilómetros inflado a 35 psi y está completa la huella acá por supuesto lo está trabajando estamos a la misma velocidad a 95 y 35 la misma presión como ve usted ya ha disminuido el aire que ya estamos acá ahora a la misma velocidad pero le bajamos la presión a 30 entonces usted ve ya se está ya hay más agua más agua metida ya entre la está localizado entre la llanta y el piso y seguimos bajando a la misma velocidad a 25 psi pues hemos perdido 10 imagínense señores acá hay agua entre la llanta y el piso o sea ese es el famoso aquaplanning entonces menor presión de inflado menos disipación de agua el aquaplanning se produce pérdida de control del vehículo menor presión de inflado negativo para la seguridad abierta o sea este es negativo usted va a perder control del vehículo puede chocar accidentarse lo que puede entonces aporte positivo la tecnología para la seguridad abierta la tecnología está donando atención otra vez con la presión aquí se controla mucho ahora en Europa en Estados Unidos pues la presión tiene que lo llame el pressure monitoring system este es un sistema para monitorear la presión de la llanta entonces los carros modernos están equipados con un sistema donde monitorea la presión de cada una de sus llantas una deviación de la presión inmediatamente se activa el sistema y la mayoría de los casos este sistema se activa cuando la llanta baja la presión no se activa cuando está presión alta cuando baja se activa entonces acá en el lado tienen unos sensores que se ponen en la válvula y este sensor lee la presión de la llanta le dice a la computadora del carro hey atención está bajando una llanta entonces el chofer ve esto en el panel acá le dice mira acá está ok good 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 pero acá está baja entonces le dice atención bajo la presión entonces en los carros modernos podemos decir que hay un control diario un monitoreo diario de la presión de la llanta porque es importante la última tecnología es que llaman Ram Flat Ties o sea esta es una llanta que está sobrediseñada en el costado en el costado entonces acá tenemos una llanta estándar que no es Ram Flat entonces por razones se pincha la llanta la llanta Ram Flat es una llanta reforzada que permite seguir rodando sin aire sin aire durante una cierta distancia va a 80 kilómetros y a una cierta velocidad de 80 kilómetros por hora cuando se produce un pinchazo entonces el conductor puede no darse cuenta que el neumático está desinflado cuando es este tipo causando más daños de la llanta en vez de repararlo en la primera oportunidad no se da cuenta por eso el sistema TPS es necesario y viene junto con este tipo de neumático ahora el asunto está en este neumático tenemos acá pues una zona muy gruesa acá bastante volumen de goma entonces esto hace que se pinche la llanta pero todavía puede rodar el carro entonces aporta la tecnología y la seguridad bien porque cuando se ve un pinchazo en el eje delantero izquierdo derecho entonces usted puede causar un accidente rápidamente cuando va a una velocidad determinada en cambio con esta llanta no va a ocurrir eso es otra aporta la tecnología a la seguridad bueno vamos a hablar ahora de la presión de inflado la capacidad de carga y la velocidad especificada por la llanta son válidas siempre y cuando la llanta esté inflada es esencial que se observe la recomendación de la presión de inflado del fabricante del vehículo y esta debe ser ajustada a la carga real que soportan los ejes del vehículo el sobreinflado o el bajo inflado no solamente generará un desgaste irregular sino también puede causar una falla prematura de la llanta la presión debe ser controlada regularmente mínimo a intervalos de un mes antes de un viaje largo la llanta hay que chequearlo en frío siempre en frío voy a explicar por qué las llantas que salen de servicio toman de 2 a 3 horas para alcanzar la temperatura ambiental nunca de simple es una llanta caliente ahora hemos dicho nosotros que la llanta la presión aumenta de 10 a 20% cuando está en servicio entonces cuando la llanta está sobreinflado 20% más ok yo pulvo la llanta para tenerlo especificado pero cuando esa llanta llega a la temperatura cuando está fría entonces ya no va a estar en lo que debe ser sino estar más bajo por eso nunca desinflen la llanta cuando está caliente tiene que estar en condición fría entonces la razón de pérdida de presión debe ser investigado lo más pronto posible si está perdiendo la presión perdón el manómetro que se utiliza debe ser pues calibrado comparándolo con un master si la presión aumenta de 25 a 30% de frío caliente entonces indica que está realmente trabajando totalmente una deflexión excesiva entonces algo está fallando ahí un incremento de 30% en el incremento de la presión corresponde más o menos a 100 grados de temperatura de la llanta esto es importante este dato porque con 100 grados la llanta puede comenzar a desintegrarse en cuanto al consumo de energía se calcula que una presión de inflado con un déficit de un bar solamente un psi un bar 14 psi produce un incremento de combustible de 6% como mínimo para evitar la corrosión bueno los aros la posibilidad de ingresar este es el compresor de aire debe estar pulgado de vez en cuando porque eso siempre tiene agua el desgaste regular de la llanta no puede generalmente ser corregida por un cambio de la presión solamente hay que considerar la geometría del vehículo esto vamos a discutir más tarde la caída o el aumento de presión requerida es tan importante para que otros aspectos del rendimiento de la llanta sean afectados por ejemplo el confort relación vehículo llanta etc acá no podemos decir que la llanta tiene suficiente presión solamente viéndolas o golpeándolas por lo tanto es recomendable medir con un manómetro calibrado cuando no tiene suficiente aire hay mayor flexión en los costados de la llanta esto genera más calor el cual puede causar un daño serio operando un vehículo con solo una llanta con baja presión de 8 psi puede reducir la vida de la llanta en 15.000 kilómetros y puede aumentar el consumo de combustible en 4% la baja presión es el enemigo número uno de la llanta recorriendo las carreteras de alta velocidad con baja presión en las llantas o con sobrecarga en las épocas de verano porque tiene alta temperatura y de verano en realidad es una buena receta para que la llanta falle entonces ahora voy a mostrar un pequeño film acá por qué ponemos aire en las llantas la mujer la llanta La tira es realmente un container para ese aire. Por eso, los tiros, que actualmente fueron inventados por un siglo antes, son llamados pneumatic tiros, de la antigüedad de la palabra para el aire. Pneumatic tiros trabajan tan bien que se han convertido a solid wood, solid iron, o solid rubber. Y el aire tiene el advantageo de ser muy fácil para ajustar y compensar por diferentes loads. Best de todo, es prácticamente libre. Nowadays, engineers can even calculate the amount of air they need in a given tire for a given load. Let's take a closer look at what's happening inside your tires. When there's no load on the tire, as when the vehicle is up on a jack, the air pressure gives the tire its distinctive unloaded shape. As we let the jack down, the load changes the shape of the tire. The more load, the longer the shape will change. We also notice two other things. First, the shape of the upper part of the tire, the unloaded portion, did not change very much. And while the shape of the lower portion changed, the total volume of air did not change. Because the volume didn't change, the pressure inside the tire didn't change. When you come down off the jack, the pressure in your tires is the same as it was before. What changes is the shape of the tire between the axle and the road, the unloaded portion. As the tire turns, each part of it is constantly changing between the unloaded shape and the loaded shape, and back again. At 55 miles per hour, this is happening about 450 times a minute for truck tires, and up to 800 times a minute for passenger car tires. That's a lot of flexing, and a great deal of tire design involves keeping that flex in the right area of the tire and in the right amount. The amount of air inside the tire determines the amount of flex. More air, less flex. Less air, more flex. As we force more and more air into the tire, the pressure goes up, and with it, the stiffness of the tire. Flex goes down. Too little air pressure, and the flex will be too great. Large tire shape changes can cause fast wear, cord fatigue, and even cord breakage. Every move a tire makes is the result of fuel being burnt. Large amounts of sidewall flexing create excessive heat. This wastes fuel energy as heat rather than as forward motion, and can shorten the overall time by fueling damage. And a tire with too little pressure has a soft, sloppy road feel, along with a tendency to skid in turns. It's a tire that won't last, that wastes fuel, and can be unsafe. On the other hand, too much air pressure reduces a tire's shock-absorbing characteristics. The tire is hard, provides a rough ride, and is more vulnerable to shock damage and cutting. And improper inflation will change both the tire's footprint and the pressure for square inch that the tire puts on the road. Both can have a negative effect on traction and control. So, we don't want too little or too much pressure in our tires. Fortunately, the tire and vehicle manufacturers work together to provide recommendations for the right pressure for different loads and operating conditions. Just look for a label like this one on your car or truck. And the possible usable pressure for a specified maximum load is marked right on the tires themselves. By maintaining proper tire pressure, we can extend tire life and have a comfortable ride with the kind of positive control today's tires are designed to provide. Plus, the Tire Safety Council and the Car Care Council estimate that if we all kept our tires at the proper inflation, we could save over 4 million gallons of gasoline every single day. That works out to nearly a million and a half dollars per year in gasoline costs alone. Bit money in anybody's book. But proper tire pressures have to be maintained. Over time, tires can lose air. In the course of a month, a passenger car tire in top condition can lose up to one pound of pressure. And a truck tire can lose two pounds per month or more. How is this air getting out? Small quantities of air can leak out between the bead and the wheel, especially if the wheel is corroded or dirty. A valve core, which is being held partially opened by can also produce a leak. Good quality valve caps are a necessity. They're the primary seal against leaks, and they keep leak-causing dirt and water out of the valve mechanism. Valve stems, too, can crack and deteriorate in time-causing leaks, so they should be replaced every time a tire is mounted. But the main cause of these small air losses is from air permeating the rubber of the tire and escaping. Even though the tire looks solid, tight molecules of air can pass right through it, causing a loss of pressure. Every week, check tire pressures with a good gauge, trying to judge air pressure using old-fashioned methods like looking at the tire or thumping or thumping and the pressure just doesn't do it. And the treatment of the pressure is always cold or pressures. The best temperature is in the morning and when you've driven less than a mile. The heat generated in that short distance causes the air inside your tires to increase the pressure and the temperature readings will be too high. On an extended trip in hot weather, your pressures can rise by 15 to 20 percent. 15 to 20 percent o menos de la presión. But once you stop, it can take three to four hours for a hot tire to cool down again. A hot air may appear to have too much pressure, but if you let out the excess, you can end up with a tire that's dangerously underinflated when it cools down again. So never leave pressure from a hot tire. Check the cold inflation pressures on your car and on your truck every week. Acá dice cada semana. On duals, be sure to check both tires, not just the outer one. Desde afuera y interior. At the same time, inspect your tires for damage and wear. This is especially important before you go on a long trip or vacation with a loaded car. And while you're at it, be sure to check the pressure in your spare. If you ever need to use it, With temporary spares, note that the record of pressure is very different for you on your full-size tires. Always put your gauge or air nozzle straight off the valves to the men for certainly. If your gauge seems to read low or if you hear air hissing out, try pressing harder. When you're doing it right, checking and filling your tires should be a pretty quiet procedure. By performing this simple maintenance every week, you'll be able to detect small leaks before they become big problems. Air is very cheap by comparison compared to the cost of the tires in the downtime. And with the you'll save the traction and handling and make your tires last longer. Support your tires by maintaining the right air pressure. And that air will support you with a long, comfortable, safe and economical ride. And that air will support you with a long, comfortable, Now, I'm wondering, for example, who has that practice in the salon of checking the pressure of your car at least once a month? Alguien lo hace Patea Pues esa es la práctica El mensaje de esto Es justamente eso La presión es muy importante Solamente chequeando La presión de la llanta usted puede ahorrarse pues dinero Cuida su bolsillo Porque si no chequea pues Está perdiendo dinero Hemos visto un gráfico ahí El consumo de gasolina Con la presión de la llanta ¿Dónde estamos amigos? ¿Dónde decía? Un poquito más abajo por favor Déjame ver donde decía Suba, suba por favor Ok, estamos acá Baja, baja, baja por favor Ok, está este gráfico un poquito más abajo por favor Aquí estamos Si, 69 Ahora vamos a pasar al Al 70 por favor No, eso está Eso está escondido creo Ya, eso, eso Ya, grande por favor Ahora vamos a ver Vamos a hablar de la huella de la llanta La huella de la llanta Está en footprint La huella de la llanta es la única superficie de contacto Entre la huella de la llanta Entre la llanta y el suelo Eso ya lo sabemos El tamaño de la superficie de la huella depende de la carga que actúa sobre la llanta Y de la presión de inflado Dividiendo la carga en kilos Por la presión en kilos centímetro cuadrado Se obtiene teóricamente el valor de la superficie de la huella en centímetro cuadrado Se puede ver de acá No, la precisión de cálculos es proporcional a la flexibilidad de los costados de la llanta Una llanta flexiona más que otras Entonces es lógico pensar que para mantener constante la superficie de la llanta es necesario aumentar la presión de inflado A medida que se aumenta la carga o viceversa Los productores de llantas prestan mucha atención en la estructura de la llanta De tal manera que la superficie de la huella permanezca constante Y la distribución de presión en cada punto de la huella de la banda de arrolamiento Sea uniforme posible Este último punto adquiere una gran importancia en lo que se refiere a la adherencia y al desgaste de la banda de arrolamiento Entonces es un aporte posible de tecnología para transporte y seguridad vial Entonces los dicen los productores de llantas Los que puse en la llanta ven mucho en la estructura de la llanta Hay que tal vez calibres, ángulos de los belts, etc. para llegar a este objetivo del footprint Entonces es fabricante Esta es una que muestra acá una serie de máquinas que se usan para medir, para tomar el footprint Acá viene la carga, aquí está la llanta, esto coloca un papel acá y sale las huellas, otras máquinas Pero cuatro parámetros importantes para medir el footprint Tenemos la temperatura del laboratorio, la carga, la presión interna de la llanta y el ancho del arrolamiento Estos factores deben estar de acuerdo a lo que está especificado en los manuales Para diseñar la llanta Entonces esto es importantísimo y basado en esto se encuentra la huella que vemos Ahora, miren este charro, es una variación de la huella versus la carga Por ejemplo, este es una huella en la misma llanta y en el mismo punto que está acá Entonces, el ancho del arrolamiento es el mismo Como tengo 8.5, 8.25 pulgadas El inflado es lo mismo, 8 barro, para todos ellos Pero solamente se ha cambiado la carga Acá tenemos 3.000 kilos, 2.8, 2.5, 2.500 kilos Entonces, usted ve como cambiando la carga se transforma la huella de la llanta Entonces, ¿qué pasaría cuando un camión, por ejemplo, está pues llevando sobrecargado De repente con este footprint y regresa sin carga? Entonces, ese camión está trabajando con footprint o la huella en diferentes condiciones Y a veces reclaman, pues dicen, bueno, la llanta tiene desgaste Los hombros se están desgastando la llanta fácilmente Lo que hay que entender es cuál es la operación de ese vehículo ¿Qué está haciendo el vehículo? Va cargado y regresa Esto me ha pasado en Dubái, por ejemplo En Dubái había, pues, unos reclamos de desgaste Sobrenaturales en el hombro Entonces, hay que ir a estudiar qué cosas hace el dueño del vehículo Entonces, en Dubái, en Ubarak, no sé si te acuerdas tanto Caramba, se llenaba, pues, en Dubái, pues, estaba una construcción de edificios ahí, pues, caramba, granel Entonces, los bolquetes iban full, totalmente sobrecargados ¿Ok? Y iban, descargaban y regresaban vacíos Ese era su trabajo Cargado, vacío Cargado, vacío Entonces, ¿qué pasaba ahí? Que la llanta trabajaba, pues, en diferentes condiciones Entonces, variaba mucho la huella de la llanta, ¿no? Entonces, se quejaron de que era, pues, problema de llanta No es problema de llanta También lo tenían las otras marcas de llanta Entonces, era un problema justamente de manejo Esta recomendación, vaya cargado y ven el cargado Así que, ya Desafortunadamente, estas dos propiedades, pues, no son linealmente proporcionales El contacto Dicho de otra manera, un cambio de 10% en la carga o presión Por lo general, no da lugar a un cambio de 10% en el área de contacto O sea, no es lineal Este tiene sentido, ya que mientras la carga o la presión de una llanta Se puede modificar libremente Usted puede, pues, inflar más o inflar menos Pero el tamaño del área de contacto Siempre será limitado por la ventrilla de la llanta O sea, por el diseño Poco menos la presión te puede ayudar Pero la llanta, o sea, la llanta, como dije anteriormente Tiene que estar diseñada para tener este puntilín especificado Eso lo hace el productor de llanta El que diseña la llanta En este caso, por ejemplo, tenemos el ancho de largo 8.8 El inflado 8.25, 11 La carga de 3.30, 3.35 a 3.9 Entonces hemos aumentado la presión y hemos aumentado la carga Y el footprint o la huella no ha cambiado mucho Esto es importantísimo Cambio de la huella con el movimiento del vehículo Cualquier aumento de la fuerza de frenado es inútil Si usted no tiene suficiente adherencia de la llanta Se puede tener un poderoso carro con un poderoso freno No va a frenar Sino la llanta que te va a dar El vehículo nunca puede parar más rápido Del límite que las llantas lo permitan Aún teniendo un buen sistema de frenos La llanta que tiene que parar El freno, el vehículo da, pero la llanta para A la nieve o arena suelta No les importa lo bien que sus frenos están Solo las llantas deben estar bien Incluso en asfalto limpio y seco Tendrá diferentes propiedades de frenado En función de la construcción La edad, el desgaste y la temperatura Entonces en este ejemplo vemos Por ejemplo un carro parado Acá tiene pues su huella Cada llanta, izquierda, derecha, delantera, trasero Y aquí es cuando acelera O sea el footprint del trasero aumenta Izquierdo baja y acá pues aumenta en el trasero Y aquí cuando frena Adelante pues aumenta Y atrás disminuye Y este es cuando Tombo va a tomar Cuando va a girar a la derecha Y el footprint de la llanta delante aumenta Porque va a ir inercia y después va a voltear Entonces la respuesta a la maniobrabilidad del vehículo Depende de la llanta La huella de la llanta cambia Cuando cambia el equilibrio del vehículo O sea amigos No es el buen freno que va a tener el carro Si no la llanta tiene que estar bien para frenar Esto es un concepto que se aplica en la ingeniería de llantas Que se llama NET2GROS O sea GROS Es toda la superficie Que tenga rodeado Y NET Si toda esta superficie Usted le resta Lo blanco de acá O sea el blanco lo quitamos O sea se mide solamente a los negros Esa es la cuestión Ese es el NET Entonces NET2GROS Por 100 Eso es un porcentaje Entonces NET2GROS Ok Entonces la relación NET2GROS Y la especificación Los límites de la huella de la llanta Son datos confidenciales Desarrollados por cada fabricante de llantas Aplicación específica Requiere relación específica de NET2GROS Para satisfacer Los requerimientos predominantes de servicio O sea yo digo Quiero crear una llanta para Por ejemplo Para la Panamericana Sur de Perú Hay que diseñar de acuerdo a eso NET2GROS Debe tener un NET2GROS Para ese servicio Para el servicio minero Por ejemplo O de México Debe tener un NET2GROS Para ese servicio O sea eso Es manejado confidencialmente Bueno Fin de la primera parte señores Entonces ahora vamos a la segunda parte Vamos a la segunda parte La rompamos el que hago acá Creo que está saliendo ¿no? Bueno señores Vamos a hablar ahora Acerca de la ingeniería de la llanta Cómo se desarrolla Cómo se diseña la llanta Entonces el que dice la llanta Primeramente tiene que saber Las entidades que regulan Y los factores que se consideran El desarrollo de la llanta Uno tenemos Como entidades reguladoras He puesto ejemplos aquí Es el DOT United States Department of Transportation Es un organismo gubernamental Autorizado por el Congreso Para establecer y regular La seguridad del transporte Este es para Estados Unidos National Highway and Traffic Safety Administration Este es un departamento del DOT Y cuya tarea es regular La seguridad del automóvil Uniform Tire Quality Grading System Es un sistema para comparar el rendimiento De llantas establecidas por Por el National Highway En Estados Unidos De acuerdo con el Código Federal de Regulaciones Número 8 Las medidas del UTGE Se hacen sobre la banda de arrodamiento La tracción y la temperatura de Dios Entonces ahí puedes comparar El Tire Rim Association Son para Estados Unidos El ETO son normas para Europa Acá tenemos el caso de Apma Que es para Japón Tenemos 100 metros para Brasil Etcétera Todos son estándares que tiene que considerarse Cuando se va a diseñar una llanta Ahora el otro lado Es la Comisión Económica de Europa Tiene un símbolo E Que hay que agregarle en la llanta Entonces en Europa Debido a que el tránsito se extiende Más allá de la frontera de cada país Por ejemplo de Portugal Pues un camión, una llanta Puede ir pues hasta Hasta Rusia por ejemplo Tiene que atravesar por todos estos países de Europa Entonces para evitar eso Ellos han dado El DCE han desarrollado normas Para los vehículos motorizados Estas normas incluyen dimensiones físicas El marcado de los costados Los requisitos de la resistencia La durabilidad La alta velocidad Y recientemente Al rango de los niveles de sonido Que emite la llanta Entonces el símbolo ESE En el costado de la llanta Significa que el productor El productor de la llanta Certifica que la llanta Cumple con las normas Con todas las normas Pero la llanta producida Fuera de Europa No requieren este símbolo Pero si en Brasil por ejemplo Van a producir camiones Para exportar a Europa Tiene que pasar Por la norma del ESE Si van a importar camiones A Estados Unidos El DUT Entonces las llantas que han pasado eso Tienen un sello en el costado Por ejemplo E3 Eso significa E3 es Italia E4 es Holanda Entonces acá tiene Todos los calificativos Esto significa que esta llanta Fue calificada en Italia Y fue calificada en Holanda Ahora esta es La última generación O sea el etiquetado De rendimiento de la llanta El nuevo reglamento De la Comunidad Europea Con el objetivo De animar a la gente A comprar llantas Con un desempeño ambiental Y de seguridad superiores Ambiental Y de seguridad superiores Y también alentar A los fabricantes Para producir llantas Con rendimientos Que superen Los requisitos mínimos Specificados en el reglamento De la Comunidad Europea Establece que las llantas Deben estar Identificadas Con etiquetas De rendimiento Entonces Estas son etiquetas De rendimiento Entonces Esto ya está En producción Desde el 1 de noviembre De 2012 O sea Deben llevar una etiqueta Que muestra Adherencia en superficie Mojada Wet grip Ahorro de combustible Roller resistance Y el nivel de ruido Que se moiza Entonces Cada llanta Tiene una categoría De desempeño De la A a la G Entonces tengo acá A, B, C, D Hasta la G No está la D Para que no digan Bueno acá tengo tres Y acá tengo tres Entonces la D Es el promedio Eso no Porque la D No es parte de eso Entonces Ahora ¿Cuál es el beneficio De esto? La llanta C Por ejemplo La llanta categoría C En consumo de combustible Gasta un litro más De combustible Que la llanta D En mil kilómetros De recorrido Entonces Aporte positivo De tecnología Para el medio ambiente Y la seguridad Entonces Yo quisiera tener Pues una llanta A Entonces esto Me va a consumir Menos combustible La llanta A Va a frenar Va a tener mejor estabilidad En mojado Y también pues Me va a dar niveles De sumido menos Entonces es importante Eso porque Si compra usted Una llanta barata Perdón Una llanta que está aquí Por ejemplo En este rango Entonces eso Te va a consumir Pues bastante gasolina Entonces usted Paga barato por la llanta Pero está pagando En gasolina O sea eso Hay que observarlo Parámbitos de rendimiento De la llanta O sea la llanta Lo que tiene que hacer Es movilizar el vehículo Rendimiento de integridad Durabilidad Y placer de conducir Confort Cada área De los parámetros Tiene que ser considerados En la ingeniería De la llanta Entonces Aquí hay una lista Grande De toda Tracción Desgaste Manejo Sonido Resistencia Rodamiento Resistencia Todo esto se considera En la ingeniería De la llanta Hay un listado Acá de cosas Aquí sigue El listado Ahora vamos a hablar De las secuencias De desarrollo de la llanta Por ejemplo Ventas Bueno Ellos pues No ven Que contacto Con los fabricantes De vehículos Por ejemplo Dicen Mercedes Benz Voy a producir Un vehículo Un vehículo nuevo Por ejemplo De 2018 2018 2019 Entonces Trabajo conjuntamente Con el fabricante De llantas Entonces vamos a hacer Los dos juntos Las llantas Para ese carro Que va a salir De aquí en tres años Entonces Trabajan conjuntamente Y El pedido Por ejemplo En 2015 Ya viene ahora Para hacer La llanta Que era producido En 2018 Entonces ya el pedido Está ya en el centro técnico Entonces el centro técnico Tiene un programa De desarrollo De la llanta Tiene diferentes actividades Para hacer Pruebas de laboratorio Pruebas de campo Etcétera Etcétera Entonces al final Viene este último paso Que es el panel release O sea Es la aprobación General de la llanta La aprobación final De la nueva llanta Por un grupo de expertos De todas las especialidades Materiales Diseñadores de la llanta Laboratorio Proceso de fábrica Etcétera Entonces todos ellos Conjunto En una reunión Se analiza Todo el dato de la llanta Y cuando Queda aprobado Entonces la llanta Recién va a la fábrica Y Ya tiene la autorización Para la producción Para lanzar al mercado Entonces ese ciclo Demora pues De Dos a tres años O sea no es Yo diseño día Y va a salir la llanta Producción mañana Si tiene un proceso De calificación Porque es un producto Muy sensible Entonces diseño la llanta Uno cuando diseña la llanta Lo primero que tiene que hacer Es el factor de seguridad ¿No? El factor de seguridad Entonces el cálculo De la resistencia de la llanta Entonces El cálculo se hace En las tres regiones Se hace en el bit Y se hace en el costado Y se hace en la corona Entonces ese factor Tiene pues Acá valores Por ejemplo En el bit De cuatro a seis Aquí tenemos De cinco a siete De cinco a siete acá ¿No? Entonces señores Esto está totalmente Sobre diseñado O sea Seis, siete veces De seguridad Porque la llanta Pues es un elemento Que corre Diferentes velocidades Hay una alta flexión De acuerdo al mercado Mercado con sobrecarga Mercado no carga Pues una llanta En Europa No puede trabajar En el oriente medio Porque el oriente medio Pues es cálido Tiene sobrecarga Tiene alta velocidad Entonces Todos esos factores De acuerdo al servicio De la llanta Están considerados ¿No? Entonces Está totalmente Sobre diseñado O el diseño De la banda de rodamiento En esta parte El diseño De la banda de rodamiento Es la parte más exigente En el diseño De una llanta Se requiere mucho Conocimiento experimental Y la comprensión Completa De la expresión De la llanta O sea Un ingeniero nuevo Que sale de la universidad No puede ser mañana No puede diseñar La banda de rodamiento Tiene que tener experiencia Tiene que estar puesto En el campo Tiene que entender Que cosas deben pasar O sea Con tres años de experiencia Más o menos Ya puede Entrar A desarrollar La banda de rodamiento Es importante Conocer las distintas Aplicaciones Donde la llanta Será sometida O sea El mercado Las matemáticas Son utilizadas Para calcular La distribución De presión De las distintas Partes De la banda de rodamiento Y la generación De calor interno Las llantas De camión Un requisito Importante Es que No debe Causar Vibraciones Este es un ejemplo De llantas Para pasajeros Para Para los automóviles Tenemos grado 1 Grado 2 Grado 3 Etcétera Aquí hay una serie De llantas multidireccionadas Tenemos una llanta simétrica Acá como ustedes ven Esta parte Es diferente a esta de acá Acá tenemos una llanta Direccional Como ustedes ven acá La diferencia está En el montado De la llanta En el direccional Por ejemplo Debe rodar En la dirección De la flecha Grabada en la llanta Ofrece mayor estabilidad En la línea Recta Mejor resistencia Al aqua planning Y es potencialmente Más silencioso Y la otra Llanta de invierno No puede tener Cualquier diseño De la banda De rodamiento Pero tiene una serie Esto vamos a ver Más tarde En más detalle Esto Es otro ejemplo Una serie De diseños De llantas de camión Infinidad de diseños Entonces Seis Se llaman Estos Son nomenclaturas Que se emplean En la industria De llantas Los materiales Que hay en una llanta Tenemos El caucho natural Tenemos El estireno Mutadieno Es un caucho sintético Que a menudo Es sustituido Por parte del caucho natural Va a ser Lo corto Compra Aquí No hay Polibiotil PVD Polibutadieno Se utiliza En la combinación Con otros cauchos Debido a sus propiedades De baja acumulación De calor Colibiotil Esto se emplea Para hacer El inner liner O sea Eso Donde todavía Se está Escapando el aire Como he visto En el film De la llanta Sin cama Debido a su Baja permeabilidad De aire Promobutilo Es superior A promobutilo Pero es más Caro El negro B1 Es el porcentaje Más alto En el compuesto De la llanta Provee refuerzo Y resistencia A la abrasión Cambiando el tamaño De las partículas Puede mejorarse En las propiedades físicas La sílica Se utiliza junto Con el negro Yungo En la llanta De alto rendimiento Como un refuerzo Para bajar La acumulación De calor El azufre Hace el enlace De las moléculas De caucho Durante el proceso De vulcanización Esta es la parte química Tiene agentes Aceleradores De vulcanización Son complejos Compuestos orgánicos Que aceleran El proceso De vulcanización Tenemos activadores Que ayudan también A la vulcanización El principal Es el óxido de zinc Antioxidantes Y antisonantes Eso previene El agreditamiento De los costados De la llanta Debido a la acción De la luz solar Y el ozono Tenemos textiles Refuerzos textiles Y refuerzos de alambre Que hemos tenido Los pentes Ahora vamos a hablar De los compuestos Un compuesto De caucho Es una combinación De materiales Anteriores Y ingredientes Que se utilizan Para obtener propiedades Diferentes Cada componente De caucho En la llanta Requiere propiedades Específicas Debido a todas Las posibilidades De combinaciones No todos Los compuestos Son los mismos Sin embargo Todos tienen El color negro Entonces requiere Un buen sistema De identificación En las fábricas La formulación Del compuesto Es una ciencia Para obtener Propiedades Específicas Mediante la variación De la proporción De los ingredientes Esta es la razón Por la cual La mayoría De los compowners Son ingenieros Que trabajan Haciendo Los compuestos Consideran Sus formulaciones De su propiedad O sea Lo patentan Se puede tener Cientos de combinaciones Y otras de pruebas En el laboratorio Pero Hay que considerar También Las condiciones De proceso En la planta Puede estar Desarrollado Pues un buen Compuesto Pero si no Tenemos las posibilidades De hacerlo En la planta Entonces De repente Esa fórmula Se guarda Cuando ya viene Más tarde La utilización Se habrá que invertir Para dar un nuevo equipo O instalar algo más Para que Esa fórmula nueva Que fue inventada Puede usarse Cada componente De la llanta Apex, chai, Costados, etc Tienen su propia Formulación Para cumplir La tarea específica Que tiene la llanta Que hemos realizado Entonces La fórmula De los compuestos Son secretos Mejor guardados Introducción Al diciembre De la llanta Vamos a ir Rácticamente En esto Esto es un ejercicio Por ejemplo Aquí tenemos Ya Las llantas Con diferente No, perdóname La misma El diámetro exterior Pero el diámetro interior Está cambiando 15 16 17 Entonces Todas estas llantas Tienen la misma capacidad De carga Porque van a utilizar El mismo volumen de aire Entonces Para utilizar El mismo volumen de aire ¿Qué hago? Acá Aumentamos El diámetro Pero También aumentamos El ancho acá Y disminuimos la sección Entonces Esta llanta Por ejemplo Ha aumentado el ancho acá Y se ha disminuido la sección Pero el volumen de aire Es lo mismo Entonces Ya tiene 17 pulgadas Por ejemplo Hay carros que tienen Que se ve solamente Pequeña porción En los costados Pero son más anchos Son más anchos Entonces El volumen de aire Es lo mismo Los componentes De la llanta Bueno Esto ya Lo hemos revisado En la charla anterior Esto Por ejemplo En el bit Aquí tenemos Este es el bit Una serie de Alambres De alta resistencia Y de eso Pues hay varios tipos Por ejemplo Tenemos acá Que se aplica Para Un avión Especificado Otro tipo Hexagonal Que también se puede aplicar Tengo otro tipo Que hay un cable Que lo llaman Son diferentes diseños Que también existen En la pestaña De la llanta Ahora Esta es la fórmula Para calcular La resistencia En el bit O sea En esta zona Esto no es ejecutivo Entonces Aquí Seguimos Con el bit Pero lo importante Aquí es Que es La compresión De la pestaña En el agua Porque aquí Roll off Significa Cuando la llanta Va a salir Del agua Puedes también Perder ahí Puedes también Como dije anteriormente Que la llanta Puede deslizarse Del agua Entonces Este factor Es importantísimo También El acentado Del bit En el agua Entonces El diámetro Del bit Es un factor Muy importante Es crítico Que sirve Para la compresión De la llanta Con el agua Aporte De la tecnología Para la seguridad Entonces Somos muy celosos Con el diámetro De la pestaña Muy celosos Esto es para calcular La resistencia A la carcasa Aquí tenemos Para calcular La resistencia Del bit Las fórmulas Ahora vamos A la llanta De camión Entonces En el llanta De camión Tenemos Que se llama El análisis De elementos finitos Bueno Ya se está iniciando Se usa eso Desde varios años Atrás Pero El asunto Está La literatura Relacionada Específicamente Con las llantas Por lo general No proporciona Información detallada La razón principal Es que La mayoría De los fabricantes De llantas Usan sus propios Códigos De elementos finitos Y métodos Específicos De cálculo Que son confidenciales Por ejemplo Michilano Gullero Briston Tiene su Tiene un manual Yo cojaba No puede leer Cada Fabricante de llantas Eso lo maneja Confidencialmente Entonces La mayoría De los problemas De las llantas También se pueden Analizar Digamos En la computadora También es confidencial Para eso Creo que Actualmente Los modelos De computadoras Permiten a los ingenieros Ver El interior De la composición De la llanta Esto es Un modelo De computadora Entonces En este caso Está Para optimizar Es una llanta De alta Performance Entonces Eso viene De la computadora Todo es virtual Aquí por ejemplo Tenemos El modelo De una llanta Para entrar A la computadora Entonces Todos los componentes Están indicados Con colores Desgraciadamente En la pantalla Pues no No está dando Como debe ser La claridad De los diferentes colores Estos son Estos son Indicadores De durabilidad O sea Aquí Tire stress prediction Acá se previene El estrés El esfuerzo Que va a hacer la llanta Y aquí viene También la predicción De la temperatura Entonces El estrés De temperatura Son importantes Factores Para durabilidad De la llanta Tenemos la carga La inflación Y la velocidad Esto es El cálculo De estrés Que se hace En el En el borde De los belts Y también En la zona Del bit Que son los puntos Más débiles Por ejemplo Aquí también Se simula Diferentes Cargas Por ejemplo Acá no tiene carga Entonces Ve la cantidad De calor Que hay acá Cuando tiene La carga nominal Está diferente Y cuando no Cuando está Sobrecargado Imagínate Cambia totalmente El estrés De la llanta Entonces La carga También influye En la generación De temperatura De estrés En la llanta Y eso se ve En la computadora Esta es La huella Ya en la En la computadora Se puede predecir La huella Que tenemos Esta es la huella Real Y esta fue La predicción Entonces Te puedo decir Hay una Ya conversan Casi juntos La computadora Con la realidad Esto es Otro perfil Que se tiene En las curvas Entonces Ve la variación Lamentablemente Acá no Ve mucho La distribución De fuerza Normalmente Aquí hay más esfuerzo Que en esta zona Esto es un caso De repente Hay personas Que trabajan En este sentido Por ejemplo Acá tenemos Un desgaste Que se llama Hill and True Entonces En este tipo De diseño Esta llanta Aquí se desgasta Más rápido Que acá Acá está Más desgastado Que acá Esto está Más desgastado Que acá Esto ocurre Entonces Eso Ya se puede Entender En la computadora Para tomar La acción Correspondiente Entonces Vamos a ir Ahora A Robins Resistance Cuando un vehículo Está viajando Hay cinco Principales Fuerzas Que actúan En contra Del movimiento Del vehículo Uno Es la inercia Cuando el vehículo Cambia la velocidad Debe superar La fuerza de inercia Que depende Del valor De la aceleración Y el peso Del vehículo Tenemos la gravedad O sea Esa fuerza natural Tiene la carga Del vehículo Y la carga Eso no podemos cambiar La resistencia Del aire Que depende De la forma Aerodinámica Del vehículo Pues vehículos Que tienen Pues aerodinámicos O Un cuadrado Entonces Pues presenta Más áreas En contacto Con el aire Por lo tanto Pues va a presentar Más resistencia Ahora La fricción mecánica Esta fricción Es inevitable Y viene de las partes Mecánicas del vehículo Como el engranaje Del motor Los rodamientos Frenos Etc Y finalmente Viene la resistencia Al rodamiento De las llantas Esta es la parte Que tiene menos Atención de los usuarios Sin embargo Actualmente Es la tercera De las resistencias Que afecta El consumo De combustible Imagínate Las llantas Ejemplo Un camión En buen estado Viajando A la velocidad De 80 km por hora En carretera Asfaltada Con carga Y presión Recomendadas Usa 26% De su potencial Para vencer La resistencia A rodamiento De la llanta O sea Influye Cuando la llanta Esto tenemos El contacto Con el piso Que se llama La huella O el footprint Esta es la dirección De viaje Entonces Esta es la huella Entonces La resistencia A rodamiento Es un fenómeno Complejo En realidad Es bien difícil De entender Es la energía Que la llanta Consume Mientras rueda Bajo carga La resistencia Entonces Entonces Los compuestos De caucho Y todos De la medida Tienen La estérice Es la razón O sea Estérice Significa Que cuando En rebote Recupera La misma fuerza Con lo que se comprime Entonces Aquí señores Vamos a mostrar El efecto De la resistencia A rodamiento Entonces La pérdida de energía De cómo mejor Eso La pérdida de energía De la La pérdida de resistencia A rodamiento Está más concentrada En el área De la banda A rodamiento Por lo tanto Mejoraremos así Diseño O dibujo Con avanzadas técnicas Profundidad De las ranuras Ancho De la banda A rodamiento Y un compuesto De formulación Especial Reduce el peso De la llanta Además Es altamente Recomendable Que las llantas Tengan la presión Recomendada Otra vez Ahora Este es un camión Que tiene Pues low Runner systems O sea Menos resistencia A rodamiento Viene este camión Y ha recorrido Pues más 6-7% más Que este camión Que no tiene Esas llantas nuevas Ahora con un compuesto Nuevo Aquí vemos El efecto De la ¿Ustedes leen ahí? Carga ¿No? Sobre la carga Entonces Esta es la resistencia Cuando más carga Más resistencia Aquí es la presión Menos presión Más resistencia Y aquí la velocidad Más velocidad Más resistencia Y esto es otra vez más Para confirmar Con diferentes llantas Cómo la inflación O sea El inflado De la llanta Afecta A la A la resistencia A rodamiento Entonces ahora Les voy a mostrar un film Amigo de mí Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hago acá? Voy a un film Por favor Por favor Este film se llama RR Ya RR Después de eso Al anterior Ya RR ¿No? Ya Ok Ok ¿Qué hago ahí? Bueno Déjalo trabajando Y pasa Sube ese volumen Tenemos que meter A correr ¿Qué hago? How do FuelMax tires work? One of the factors that determines the amount of fuel he purchases his entire property known as rolling resistance Ya, cuando usted camina sobre la arena o... Ya, gasta mucha energía. Es lo que hablamos. Depende del compuesto que tiene la banda roda mía. Tiene diferente fricción en el contacto con el piso. Estos son igualitos, son iguales. No reacciona. Tiene mucha fricción interna. Eso respondió. Respondió total mal. Tiene la fricción interna. Entonces con esta bola vamos a hacer un nuevo compuesto para esos equipos. Ya. Totalmente muy parecidos, pero tienen el mismo peso. Pero son funcionamientos. Tiene la fricción interna. Tiene la fricción interna. Tiene la fricción interna. Tiene la fricción interna. 30 llampas. Uno de ellos tiene las tres posiciones del nuevo compuesto. van a la misma velocidad entonces pasan el cambio al neutro entonces ahí se ve como reacciona el camión con nuevo compuesto en cada rotación de la ganta hay una energía que da que va a ser pavimento esa es la resistencia de la ganta hace más o menos 240 metros si el punto A y el punto B se hace con menos cantidad de combustible el que está haciendo eso con ese nuevo compuesto ya pero espero conseguir donde hemos estado ok green tires llantas verdes ok la industria automotriz no es el negocio más ecológico del planeta lamentablemente es así ok pero necesitamos llantas pero la buena noticia es que casi todo el mundo está trabajando para reducir la emisión de ese oro o sea el ahorro de combustible los diseños de los nuevos vehículos consideran como factor importante el ahorro de combustible ahora ya esta es una norma que viene si no planea por el momento si no planea usted comprar pues un nuevo carro que tiene pues estas estas propiedades entonces jugando o comprando un juego adecuado a las llantas le puede ayudar entonces la compra de llantas verdes beneficia el planeta y su billetera diferencia entre la llanta de verano e invierno esta es una llanta de verano esta es old season o sea una llanta que está entre los dos y esta es la de invierno entonces la llanta de verano tiene el compuesto de la onda de rodamiento formulado para para un desgaste de larga duración pero en clima cálido y tiene más área de contacto con la carretera es por eso que tiene un menor número de ranuras esta llanta tiene menos ranuras que esta y mucho menos que esta de invierno hace que las llantas de verano pierdan la gara ahora la banda de rodamiento se pone duro como una roca a baja temperatura esa es la propiedad de llantas de verano ahora la llanta de todas las estaciones esta del centro en realidad es una mezcla entre ambos o sea no es 100% ok en verano ni es 100% ok en invierno dentro de los dos pero todavía tiene su mercado entonces hay gente que hay personas que no quieren cambiar de llanta normalmente en Estados Unidos en Europa que tienen pues variación de clima invierno verano con un cambio grande de temperatura entonces tienen un juego de llantas de invierno y un juego de llantas de verano entonces hay que cambiarlo periódicamente entonces si no quieres hacer eso usas esta llanta pero sabes que no te va a responder como debe responder cada uno ok ahora la llanta de invierno tiene un compuesto más blando que se mantiene flexible en temperatura más fría la banda de rodamiento tiene más ranuras y las minillas para proporcionar una tracción superior en el hielo la nieve y el deshielo el calor de verano lo desgasta muy rápido o sea la llanta de invierno en el verano no funciona y la llanta de verano en el invierno no funciona entonces acá tengo otro film ¿dónde está el amigo? Winter ¿qué dice ahí? Winter ¿amigo David? caramba hasta ahora no aprendo ¿cómo estamos viendo esto? déjame ver voy a otro film ¿es mejor no? es Winter es Winter es Winter ya volumen esto se está probando en la nieve esta es una llanta es color rojo está poniando de verano y el color blanco está poniando de verano está poniando de verano el color blanco está poniando de verano y el color blanco está poniando de verano el día como el hierro tiene una serie de ranuras pequeñitas y tiene un propuesto totalmente blanco la primera prueba es el frenado o sea el carro llega a 30 kilómetros 30 millas de velocidad por hora entonces frena ahí viene frena the white car stops easily while the red one the winter paro pero el día de verano todavía sigue the car with winter tires on took 27 meters to stop but the one with silver tires 85 meters that's what reenitimes the distance and if you think that's scary o sea la llanta de verano no frena no debe estar en el invierno stop the red one was still y esto ya paró está abierta a un velocidad 25 millas por hora ahora el siguiente es la tracción como comienza el carro para llegar a 30 30 millas por hora de velocidad ahora es la prueba de una maniobra de emergencia usted ha visto a un perrito entonces para no matarlo pues hace tanto en el timón entonces leanta de invierno maneja la zona ahora viene de la llanta de verano el pero no obedece no obedece no obedece entonces qué pasaría si usted está con nieve va a una curva se va a tomar usted la curva acepta el timón no va a parar usted va a chocar va a ir no obedece el carro al timón entonces lo botamos ya no en función de verano ni manera de estar tarde ok este es el continente esto estamos en Alemania ahora vamos a hacer la prueba en una pista bajada en una pista bajada la temperatura es más o menos 6 grados y es decir las 7 de la mañana o sea cuando está todavía haciendo frío entonces estos son dentro del verano va a aplicar el freno y todavía sigo 35 meses para responder al freno en la lluvia ahora al mismo carro colocan la llanta de invierno esta vez el carro tomó 42.5 metros de stop eso es un aumento de 7 metros que es más que la lluvia de la carrera en realidad en el momento el carro tomó en winter y en summer todavía está haciendo 20 miles por hora pero lo que se siente por detrás de la rueda el carro se siente como lo hace cuando hay que hacer una parada de emergencia de la carrera se siente un poco pero se siente allí y se siente para dentro de verano. Dice que la llanta de invierno en esas condiciones es más estable para la América. El chato dice que en Inglaterra, por ejemplo, dentro de verano se usa 6 meses, y dentro de invierno 6 meses. Entonces, ¿viste usted la diferencia? Cerro eso por favor. Creo que continuamos, vamos a poder marchar, creo. Era leer la presentación. No, 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 va más, va más, va más. Acabamos la parte 2, ahora vamos a ir a la parte 3. Gracias. 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 Señores, esta es la última parte de la presentación. Voy muy rápidamente. Vamos a hablar acerca de la geometría del vehículo. El ajuste de la geometría del vehículo tiene mayor influencia en el rendimiento de las llantas, acelerando, acelerando de gasto, reducción de kilometraje, etc. Idealmente, todas las llantas del vehículo deben estar paralelos a la línea central del vehículo y perpendicular a la superficie del camino o carretera. Eso lo guidiamos, ¿cierto? Si durante la conducción del vehículo se nota una tendencia en la llanta al bamboleo, aleteo, etc., movimiento radial, lateral, o reacciones de timón debido al perfil de la carretera, de los juegos de las articulaciones, rodajes del sistema de dirección. Estos detalles son considerados por el fabricante del vehículo para optimizar el manejo colocado y directamente en la llanta a posición normal. Esto quiere decir que el que fabrica el carro, para entender todo su sistema de drenaje, esto coloca él artificialmente o, como digo yo, coloca en una posición anormal, ¿ok? Para entender si es la llanta o es la circunción del carro. Estos detalles son cuidadosamente estudiados incluso en las especificaciones de tolerancia de la geometría del vehículo. Generalmente no tiene efectos negativos en el rendimiento de la llanta. En estos casos, generalmente el usuario critica a la calidad de la llanta. Eso es lo que dije antes. Lo primero que hace el usuario es criticar la llanta. O sea, bueno, la llanta tiene de gasto irregular, pero no piensan en la calidad del vehículo. O sea, ¿cómo está el vehículo? Está chocado, está todo desentrado y está, pues, todo el día culpando a la llanta. Entonces, en el vehículo pues tenemos tres, el caster, el camber, caster y todo. ¿Qué significan eso cada uno de esos? Por ejemplo, el camber es cuando se lee, yo estoy viendo ahora la llanta, tengo acá una vertical. ¿Ok? Entonces, esta es la línea vertical. Entonces, ¿cómo está inclinada la llanta frente a esa vertical? Entonces, en este caso es positivo y en este caso es negativo. O sea, esa es la colocación de la llanta en el vehículo. Ahora tengo, o sea, el camber, ¿qué funciones tiene el camber? ¿No? Tiene mayor estabilidad del vehículo en las curvas. Compensa el efecto del perfil de la carretera. Elimina el juego de los cojinetes. O sea, simetría en la carga. Contrarresta los efectos del todo. Efectos en la, en la preferencia de la llanta. Mira acá, como esta llanta está bien, está desgastada. Ya se está viendo ya. O sea, esa es la geometría del carro. No es la llanta. Excesivo camber negativo puede causar acelerado de gaste de los hombros interiores de la llanta. El todo. El todo es cuando yo miro del frente del carro. Miro, es una línea que está a la dirección del carro, ¿no? A la dirección del carro. Entonces, de acuerdo a eso, calificamos toe in o toe out. Entonces, esto es como el pingüino, ¿no? Que va con los pies abiertos, ¿cierto? Y cuando está cerrado, ¿no? Miro del carro. Miro del carro. Exacto. Entonces, la dirección. Y estamos acá, la inclinación del torque, ¿no? Entonces, este, comúnmente se mide con la diferencia de las distancias entre los bordes delanteros y posteriores de la llanta alrededor de los aros. ¿Qué hace el toe? Funciones. Establecer un componente de fuerza lateral para mejorar la respuesta a la conducción del vehículo. Eliminar el bamboleo, aleteo de las llantas, mantener el paralelismo dinámico. Efecto de la performance de la llanta. Ajuste del toe afecta en tres grandes áreas, ¿no? Desgaste de las llantas, estabilidad del vehículo en la conducción en línea recta, estabilidad del vehículo a la entrada de las curvas. Entonces, el exceso de toe-in o toe-out hace que las llantas raspan, ya que gira con relación a la dirección de desplazamiento del vehículo. Demasiado toe-in causa, pues, un acelado de gaste en los hombros exteriores. ¿Qué es el caster? El caster es este ángulo de acá, ¿no? O sea, es el ángulo de inclinación del eje de dirección, que está en rojo acá, bueno, está en negro, con respecto al eje vertical de la llanta, este eje vertical, ¿no? Visto del costado, acá se ve del costado de la llanta. Es igual que la bicicleta, ¿no? Por ejemplo, acá el señor está con las manos libres y la bicicleta, pues, está rodando libre. Entonces, eso cuando usted deja, está manejando, deja el timón, el carro sigue porque tiene el caster. Esa es la razón del caster. Cuando usted maneja, está dando la curva y el carro vuelve solo. Entonces, ese es debido al caster. El caster, ¿qué hace funciones? Capacidad de permanecer en línea recta, con poco o ningún esfuerzo. O sea, el caster trata de mantener tu carro en línea recta. Mejora el efecto del camber en las curvas. Más rápido, el retorno de la dirección a la línea recta después de las curvas. O sea, usted deja toda la curva y el carro regresa casi automáticamente y se olvida el caster, ¿no? Ahora, efectos en la performance de la llanta. El caster puede causar una desviación de la dirección hacia un lado, cuando no es lo mismo en ambos lados del vehículo. Tendrá que jalar hacia el lado con el menor valor del caster positivo. En general, el caster no afecta mucho en el desgaste de la llanta. Acá, aquí vimos el principio de Ackermann. Entonces, aquí nosotros tenemos que se llama un centro instantáneo de rotación. Entonces, cuando esto vas a dar, vas a dar la curva. Aquí, dentro de los secos de la llanta trasera, viene acá. Y estos se concentran aquí. Y eso, que es centro instantáneo de rotación. Eso es dividido a este pequeño trapecio que Mr. Ackermann inventó y mejoró, pues, la respuesta de la llanta a las curvas, ¿no? En este caso, por ejemplo, este es un vehículo que no tiene el equipo, lo que es la inversión de Ackermann, ese trapecio, ¿no? Al buscar el centro instantáneo de rotación, observamos que las tres rectas rojas se cortan en dos puntos. O sea, esta llanta tiene una recta, esta tiene una recta y también la otra tiene una recta. Entonces, se corta en dos puntos. Con lo cual, no todos los puntos de las cuatro llantas están girando respecto al mismo punto. Entonces, tienen diferente centro de rotación. Esto provoca desgastes regulares en las llantas, inestabilidad en el momento de entrar en las curvas. En cambio, un vehículo con el principio de Ackermann, la llanta interior está más girada, de manera que el centro instantáneo de rotación coincide con el de las otras tres llantas. Aquí coinciden las tres llantas, ¿no? Entonces, y asegura un menor desgaste de las llantas, sin embargo, en la llanta exterior delantera se reduce ligeramente el agarre y la velocidad del paso por curva. Entonces, gracias a este sistema de Ackermann, cuando damos la curva, pues, las dos llantas obedecen a la acción, ¿no? Ahora, paralelismo y perpendicularidad, bueno, esto pasa, pues, bueno, acá tenemos el eje central del vehículo y todas las llantas deben estar en este sentido, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios del alineamiento? Por supuesto, probablemente lo primero que pensamos es reducir los costos de operación, prolongando la vida útil de las llantas. También algunos fabricantes de vehículos sostienen que hay mejoras significativas en el consumo de combustible, desgaste de los componentes, incluso menos fatiga del conductor, o sea, alineando el vehículo. El balance de las llantas, la mayoría de ustedes saben eso, de que en realidad la llanta no es 360 grados perfecto, hay distribución de peso diferente de un punto a otro punto, porque esa es su propia de la manufactura. Tiene una serie de empalves, una serie de componentes que tampoco no son 100% uniformes, por ejemplo, la banda de rodamiento, cuando se hace el extrusor, pues, tiene diferentes calibros. Entonces, todas esas, bueno, en las fábricas tienen su límite el balanceo, se hace el balance en las fábricas, y lo que está fuera de la balanza, pues, se bota, pero tiene el sistema de balanceo que va en este lado, entonces, ya esto puede ser para que las llantas ruedan, pues, mejor, ¿no?, sin ese traqueteo. Bueno, ahora voy a ir al proceso de retreading. Bueno, en este sentido, pues, no quiero entrar realmente en detalles, porque no tengo esa especialidad que discutir esto técnicamente, yo trabajé en las llantas de primero. Entonces, en general, el proceso de tecnología de rancauches, como sigue, tiene inspección de la llanta, los pinchazos, las llantas se reparan, se examinan mediante la geografía, que es un aparato que es vacío, entonces, eso sirve para detectar si hay separaciones entre los componentes, las llantas son pulidas para renovar el resto de la banda de rodamiento, etc. Eso es una tecnología aparte, pero muy interesante, para tratar de reproducir la llanta nueva. Es como tener una llanta nueva. No hay ya diferentes tecnologías que entran al aspecto de rancauches. Entonces, disposición de las llantas usadas. Amigos, esto es, en realidad, pues, un gran problema para todos los países, ¿no?, disposición de las llantas usadas. Miren, pues, unos cerros de llantas en todos lados, ¿no? Entonces, el reciclado de las llantas usadas se está volviendo más y más importante cada día. Las llantas de desecho, nuevas desechadas por los fabricantes y las llantas usadas, planean, pues, grandes problemas ecológicos y ambientales. Entonces, hay organizaciones que están, pues, trabajando sobre esto. Muchos gobiernos están dando subsidios para manejar el creciente número de llantas de desecho. Entonces, disposición de las llantas usadas. Para reciclar las llantas existen tecnología y equipo necesario. Eso ya hay. Por ejemplo, en Chile ya han introducido una fábrica para reciclar las llantas. O sea, hay maquinaria, hay tecnología y todo. Entonces, las llantas recicladas también tienen, pues, diferentes usos, ¿no?, para una variedad de productos. Se puede usar en pisos de caucho, como los empleados en los gimnasios, zonas hoteleras, áreas residenciales. Se puede usar en adoquines, en señalamientos, topes para estacionamientos, imprimibilizantes, rellenos para canchas de pastos sintéticos, suelas de zapatos, membranas acústicas, una serie. La fabricación de asfalto. Por ejemplo, esto es importante porque he escuchado, he leído de que asfalto que tiene en su formulación parte de polvo de llanta no se rajan fácilmente. Entonces, combustible alternativo, en este caso de la pirólisis, por ejemplo, para sacar aceites, reductores de altura de olas en los mares, aplicaciones ornamentales, etc. Por ejemplo, aquí tenemos una pared de llantas. Bueno, ¿por qué no usar esa famosa costa verde que se cae en las piedras ahí? Pues no, te da un asunto de inseguridad. Puede ser una idea de usar en algo ahí la llanta, ¿no? No va a consumir todo lo que se produce. Recomendaciones. Bueno, acá voy a repetir un poco lo que ya hablamos antes. Necesitamos una exacta alineación del vehículo, puesto que hay rasgos aceptables que figuran en la recomendación del fabricante del vehículo. Técnica que controla la alineación de llantas, que debe tener la voluntad de alinearlo. Ese es el asunto. Por ejemplo, usted va a alinear su vehículo y el especialista ahí, el technician, va a decir, bueno, está bien la tolerancia, pero él tiene que tener la voluntad para colocar un gran donde debe ser. Entonces, eso le va a convenir al vehículo también a usted. Si por cualquier otra razón durante el alineamiento del vehículo los ángulos no llegan a estar dentro de los rines aceptables, habrá que considerar el reemplazo de las piezas dobladas generalmente causadas por exceso de peso o por las irregularidades de las carreteras y de los huecos, etc. Teniendo un programa de mantenimiento preventivo de la alineación de las llantas, como está recomendado aproximadamente cada 10.000 kilómetros, te ayudará a controlar el desgaste de las mismas, también te ayudará a proteger tu inversión a largo plazo. Menos llantas reemplazadas, más dinero en tu bolsilla. Otras recomendaciones. Las llantas están diseñadas para trabajar con seguridad día a día, pero para trabajar correctamente necesitan un mantenimiento regular, como hemos discutido. Un apropiado mantenimiento de las llantas no es solamente crítico para la seguridad, sino también para mejorar la eficiencia del consumo de combustible, prolongar la vida de la llanta, proveer mejor manejo, confort y estabilidad del vehículo, ayudar a prevenir averías del vehículo y colisiones, choques evitables. Si tienes una llanta en condiciones, puedes evitar un accidente. Reducir las emisiones de gases que contribuyen a los problemas ambientales y de salud. Sin un apropiado mantenimiento, por ejemplo, la presión de inflado, las llantas pueden fallar de un momento a otro, causando pérdida de control del vehículo. Otra recomendación es la rotación de las llantas, ¿no? Entonces, aquí hay llantas, las últimas llantas son direccionales, entonces tienen en el costado la rotación, eso ya está indicado en la llanta. Entonces, esto sigue la dirección del vehículo. Entonces, cuando usted tiene llantas direccionales como esta, esta es la rotación. Pero tiene que estar indicado esta flecha en la llanta. Entonces, si no tiene eso, tiene que entrar con esto, en cruz. Ahora, si es con repuesto, entonces evidentemente lo de repuesto entra al juego, ¿no? Al sistema. Entonces, este es el sistema de rotación, de acuerdo al tipo de llanta que tiene direccional, no adicional o... Señores, creo que hemos llegado al fin. Entonces, quisiera saber si hay alguna pregunta. ¿Ya? ¿Hay alguna relación entre la presión de la llanta y la altitud, digamos, de otra manera con la presión exterior? Se piensa que hay una receta en los que hacen, pues, este... Llaman a las alturas o todos, sobre todo, de una recomendación que baja la presión de la llanta, ¿no? Bueno, sí, este es un cheque presente de que efectivamente la temperatura ambiente afecta la presión interna de la llanta, ¿no? Claro, la presión externa. Claro, la presión externa. O sea, donde estamos en Ticlio, allí pues hay menos presión que en Lima, ¿cierto? Porque el columna de aire, ¿no? Efectivamente. Eso también afecta porque exteriormente la temperatura es diferente en la altura que a 200 metros a nivel del mar. Entonces, esa diferencia afecta en la presión de la llanta. Pero si el volumen de aire se mantiene, o sea, chequeando la presión, el volumen de aire no debe cambiar mucho. Porque hemos visto acá que en la llanta siempre hay una pérdida de aire. Pero el mantenimiento de la inflación en realidad es importante, ¿no? Pero hay ciertas relaciones. Por ejemplo, en el char que presenté acá, ¿cómo afecta la temperatura? Pero usted entra a 32 grados y baja, pues, 4 libras. Solamente por el cambio de temperatura del clima, ¿no? En la altura, bueno, cambia también la temperatura. Por supuesto, es más frío, ¿no? Entonces... Sí. Eso... Ya. ¿Cuál es la razón por la que los autos nuevos hay llanta de... ...quequeño con esta... ...normal? Ah, sí, sí, sí. ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón primero es el volumen que quieren emplear eso. Porque quieren emplear más, ¿cómo le digo?, espacio en la caja, ¿no? Entonces, si tienes una llanta ancha, entonces eso en la maletera donde está colocada la llanta, va a emplear más espacio. Claro, el costo también es una... Entonces, pero esas llantas pequeñas, tienen un límite de trabajo. O sea, usted no puede correr mucho. Entonces, como se viste en el char, allí, esa llanta también tiene sus características de presión. Entonces, no es la presión que está usando en el carro, pero la velocidad tiene que ser manejada bajo, despacio, para llegar al punto de ayuda, ¿no? Eso es un arcomotivo, es un bastón, es un bastón que se pone al carro para llegar a otro lado. Ya. ¿Ustedes tienen alguna otra pregunta? Por favor. En principio, la llanta, la composición era mayormente de caucho natural, hasta la intención del caucho sintético. Correcto. ¿Actualmente cuál es el porcentaje? ¿Se usa combinado o ha desplazado totalmente el caucho natural? No, no. El caucho natural es la receta para la llanta de camión. Camión. El caucho natural se usa en camión. Ahora, en llantas de automóvil, se usa el sintético. ¿Cuál es el resultado? Sí, porcentaje. No, no. Ahora, actualmente, lo ponen en sílica, porque las últimas llantas tienen que tener la resistencia al rodamiento, ¿no? Y esa resistencia al rodamiento se maneja con sílica, que es un adicional de la llanta para cambiar la propiedad del compuesto. Porque cuando con una llanta rueda, como hemos visto acá, pues hay una pérdida de energía cuando toca al piso, ¿no? Entonces, esa energía se desipa. Entonces, con el sílica, que es la fórmula para bajar, para mejorar eso, se usa la sílica. O sea, no es 100% de seder al sílica, pero es un porcentaje bajo, ¿no? Acá tenemos una pregunta. ¿Hay realmente una escasez de caucho natural para la demanda de llantas de caucho natural? Bueno, hay plantaciones que están en Malasia, ¿no? En la zona asiática. Y... Bueno, cada empresa tiene su propia plantación. Por ejemplo, Gouyer, que trabajé ahí, tiene plantaciones en Asia, ¿no? En Tailandia. Entonces, todo eso se prevé para el caucho natural. Lamentablemente, ese es del... sale del agua, el caucho natural. Pero se trata de reemplazar con... con el estirema de Notatien, etc., por un cierto porcentaje, pero... Pero están cuidando eso, están cuidando. Hasta ahora, no hay una receta para reemplazar el caucho natural totalmente. No hay. Especialmente para camión. No hay... no hay una receta para... Vale, señor. A ver, me repita que, tiene... pues... van a charar con gran parte de la ciudad. ¿La llanta de caucho de los mejores que la... con... de que se acero? ¿Cuál es la llanta más apropiada para la metatología? Hablo, yo tenía gente para tower. Ah, ya, ya, ok, bueno. Lamentablemente... sí, en las alturas pues no hay un mantenimiento en las pistas, ¿no? correcto, entonces la llanta de acero, ¿qué es? es la llanta radial es la llanta radial ¿es en la marca de propiedad? no, porque mira es la llanta, yo diría que es la llanta vallas, por eso todavía tiene mercado en el país, tiene mercado por ejemplo en la India porque son rutas totalmente accidentadas etcétera, entonces pero como hemos visto acá la llanta vallas no tiene la prestación de una llanta radial porque tiene el consumo de gasolina etcétera, pero asume pues esas esas esguridades en servicio, por eso tiene un mercado, hay gente que gusta eso las vallas vallas son diagonales, para eso totalmente son las agrestes, entonces baja velocidad y maneja ese asunto una llanta radial pues se dañaría porque la flexión de los costados la llanta radial es más que las llantas vallas la llanta vallas pues en el costado tiene una serie de lonas entonces lo hace pues más resistente entonces, esa llanta vallas no se deflexiona mucho entonces, no pasa eso, pero absorbe esas fallas en la pista yo diría que en ese caso es totalmente agreste y la llanta vallas puede manejar eso dependiendo de los caminos claro a ver, acá hay una pregunta si señor Félix tú ahí que estás en el centro tecnológico allá en Luxemburgo y y ese tipo de de las últimas tecnologías el chip por ejemplo ustedes han visto algo con chips ahí en las llantas si, si, si ya está ya está ya está han visto ahí que es productivo se puede es una buena herramienta ahí para la evaluación de las llantas bueno, ya el chip ya está en producción eso está colocado entre el liner y la lona entonces ¿está poniendo ya dentro de la llanta? si, si está en interior de la llanta está dentro porque anteriormente estaba fuera pero ahora ya se ha demostrado que durante la flexión de la llanta no hace efecto pero ya hay hay llantas que ya están produciéndose con el chip pero ya con eso usted puede hacer un seguimiento completo porque este chip usted lee como lee el cold bar en las tiendas y usted le agrega el precio ¿no? entonces usted va al chip y con eso te sale toda la historia de la llanta incluyendo quien ha vulcanizado quien ha construido que material han usado todo el proceso está en el chip es el cerebro de la llanta bien a ver ya 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 pregunta me voy a hacer un anillo con esto me fui a cargar a la planta de Coyota aquellos años que había en el chambaje ajá y la recién me ingresaba me dijeron vea este problema todos los carros en la prueba ¿no? en un trago de cafetera vamos a ver ya a la ampla derecha entonces yo mismo hice digamos el chambaje la parte de freno ajá la opción que eso para estar seguro lo está haciendo pero y pedí luego bueno se probó y también calaba entonces pedí cambiar el sentido de la trayectoria ya no calaba a ver si no para el izquierdo entonces investigando la municipalidad habían hecho esa entrada de carretera en dos lados ¿no? primero en un largo en un largo y después estuvieron en otro momento una semana después y el otro entonces hubo un convisite de Rosanito diferente entonces yo pienso que eso debería recomendarse a la municipalidad cuando hagan su pista no erótica no hacer un largo y después el otro porque condiciones de clima de agua de combinación de material de lo que fuera eso va a alterar en un momento entonces no va a ser el mismo Rosanito correctamente eso debería recomendarse bueno en otros países yo tengo mucha razón la pista tiene tiene una combustible más o menos de dos grados o sea tiene un radio de dos grados ¿cierto? eso es para drenar la lluvia en esos países que llueve mucho entonces el agua tiene que salir de la pista tiene que salir no tiene que estar porque eso pues influye como he visto acá en el aquatón el agua que está entre la llanta y el piso entonces la tecnología existe y ya hay normas como se puede hacer eso pero ahora acá usted tiene razón si cambia pues eso entonces va va el carro que tiene mucha inclinación entonces va a ir pues a un lado y a otro lado ese día caso cosa de pista pero también podría ser la conocida de la llanta porque la llanta tiene una uniformidad eso lo se crea en la fábrica hay una máquina que te pone la uniformidad o sea la deviación radiada que en este sentido la deviación lateral que en este sentido y el otro es cuando manejas cuando jala cuando jala eso cuando tiene pues todo el equipo del carro ok entonces es la llanta pero puede mezclarse con la condición del vehículo y la llanta al mismo tiempo también puede sentirse eso pero la pista es un factor usted tiene razón bien dos últimas a ver dos últimas preguntas para vamos a pedirle su correo a mi ingeniero para observar las consultas gracias por la posición interesante la voluntad viene de las tiendas alambradas con respecto a las de lona aquí en el mercado o acá en nuestro medio ¿cuál es? la ventaja de una radial es usted yo le digo alambrada y la de lona yo generalmente uso de lona porque tengo un cierto prejuicio con respecto a la alambrada ah ok ok bueno usted está hablando ya de pasajeros ¿no es cierto? claro de carros ok ya bueno el asunto está de en tu carro en tu automóvil ya bueno en ese caso de llantas el clio de esa carcasa tiene ese deteno pues es rayón nylon poliéster ok entonces acerado lo que dice es la es la banda la banda el observador pero el acero es mejor para darle más presión en en el piso o sea con el acero usted tiene mejor control o sea tiene ese mejor área de contacto con el piso eso lo que hace es el observador de alambre tiene mejor área de contacto tiene mejor distribución de presión en la llanta en eso en centímetros pues de todo el área de la huella hay mejor distribución de presión entonces usted va a tener menor desgaste va a tener menor consumo de gasolina en realidad es un plus de entrega cero ¿cuál es el criterio que ha usado a poner en el eje delantero de los camiones una llanta de ancho mayor que las anteriores esto no influye en la manera de la oportunidad del camión bueno hay una sobre llanta que se llama suce super seguro se refiere a usted de repente ¿no? de acuerdo disculpe eso no es más dificultoso el manejante también porque tiene mayor alta el contacto en el suelo ya tiene pero el vehículo está diseñado para absorber esa llanta claro o sea que si usted tiene un vehículo que está solo de llanta estándar a eso usted no puede colocar la otra llanta tiene que estar el vehículo diseñado para esto el caballero a ver por favor la última feliz me gustaría tú que has trabajado en el centro tecnológico de innovación y estás con la última tecnología algo para salir de acá del mundo me gustaría saber una inquietud las ruedas que se usan digamos para las transmisiones de vehiculares a nivel lunar son las mismas que se usan en la tierra no es totalmente una estructura diferente y ya se está trabajando sobre eso entonces es una como le puedo decir esa ese vehículo el costado no va a tener goma va a tener goma en la zona de la banda de rodamiento nada más el resto son totalmente mecánicos o sea son una especie de resordes que van de un lado otro lado de centro a otro lado o sea en realidad el aro es reemplazado por eso esa es la llanta lunar que lo llaman que está en proceso de desarrollo ahora también está en proceso de desarrollo la llanta que va a correr sin aire que es parte también de ese de ese programa pero sí hay tecnología bien muchas gracias les pedimos un aplauso de la exposición para el estudiante el estudiante el estudiante el estudiante el estudiante el estudiante que ha tenido la utiliza de estar acá en un periplo que es un peruano ingeniero unos unos semanas quizás meses acá y ya vuelve nuevamente por allá y esperamos que vuelva próximamente ingeniero invitamos acá un pequeño reconocimiento en nombre del IEPI y del consejo departamental invitándolo que pues siempre tenemos en contacto y de repente algún correo pueda darles a los colegas que quieran consultar bueno tiene la piscera porque no tengo tarjeta es bien fácil ya peluchito sepe saca tu papel es mi nombre es Félix punto Biches 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 ¿cómo? Félix Biches acá está acá está te pone Félix punto Biches después viene arroba L I B chica E punto com live ok Félix arroba viene L I B B chica E punto com live felix punto Biches arroba live punto com va a ser un placer atenderlos bueno a nombre del instituto de estudios profesores de ingeniería del IEPI consejo departamental de Lima tenemos a bien hacer esta entrega de este pequeño reconocimiento de un diploma de su participación en esta conferencia con mucho cariño ingeniero muchas gracias y también un pequeño producto bandera peruano pisco patroescada saborea y no se olvide del pisco peruano así que muchas gracias muchas gracias muchas gracias